El Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, conocido como el Hospital del Papa, obtuvo el premio de la UEFA Foundation por su trabajo junto con la Federación Italiana de Fútbol en favor de los niños. El galardón fue recibido por la presidenta del Hospital Vaticano, Mariela Enoch, de manos del presidente de la institución deportiva, Gabriel Gravina, y trae consigo una contribución de 50.000 euros que la Fundación Bambino Gesù Onlus, la encargada de gestionar el premio, dedicará a una nueva iniciativa en colaboración con la Federación. Dicha iniciativa buscará promover una relación positiva entre el deporte y la salud que beneficia a los niños, a los adolescentes y a sus familias mediante la realización de servicios y productos multimedia sobre estos temas. Asimismo, los especialistas del hospital responderán a las preguntas más frecuentes y ofrecerán consejos a los padres mediante un lenguaje sencillo y claro. De esta manera, será posible mejorar los conocimientos en cada hogar sobre los beneficios que el deporte puede aportar en la salud de los jóvenes y de los pequeños. Cabe resaltar que los contenidos de los talleres se difundirán por medio de la plataforma multimedia pediátrica a Escuela Di Salute, la Escuela de Salud, gestionada por el Instituto para la Salud del Hospital Bambino Gesù.